Hola humanos. Hace exactamente dos semanas, subí un vídeo para avisar de esta noticia que anunciaba Rockstar en su página oficial. Por alguna razón, ese vídeo tuvo muchas más visualizaciones que el resto de vídeos del canal, y mucha gente parecía tener dudas. Por eso, hasta subí un segundo vídeo intentando aclarar esas dudas. Lo que la mayoría de la gente se preguntaba, es cuándo nos iban a dar el dinero. Y según hice la noticia, el dinero sería ingresado en nuestra cuenta del Maze Bank, antes del día 14 de abril. En mi país ya es día 15, y a mí todavía no me han ingresado el dinero. Y por supuesto, hice los 5 saltos que nos pedían, y unos cuantos más por si acaso. Yo sé que mucha gente está en la misma situación, y me siento en parte un poco responsable. Aunque no tiene nada que ver conmigo. Porque yo, simplemente he compartido una noticia que Rockstar anunció. Y soy de esas personas además, que no han recibido su dinero todavía. Por lo que también siento que me han engañado un poco, como muchos de vosotros seguramente. Pero no creo que sea así, seguramente ha habido algún problema o algún error que ha producido este retraso en los pagos. Y no dudo de que será solucionado y finalmente, recibiremos el dinero. Aunque tampoco puedo garantizarlo al 100%, claro. En mi caso, esperaré a mañana. Y si no lo recibo, pondré un tuit mencionando a Rockstar, para reclamar mi recompensa. Quizás si mucha gente hace lo mismo, se preocupen de solucionarlo cuanto antes. Y eso es todo lo que yo os puedo decir, y todo lo que yo puedo hacer para intentar solucionar mi problema en este caso. Así que yo, os pido disculpas por la parte que me toca. Y siento haber anunciado una noticia que finalmente no está cumpliendo con lo prometido. Espero que pronto se aclare todo esto y se solucione el problema. Y que todos los que habéis hecho los 5 saltos, recibáis finalmente el dinero que nos prometieron. Dinero que muchos, todavía no tenemos. Con este vídeo espero responder a toda la gente que me ha preguntado por eso, y a los que vendrán todavía para preguntar. Porque sé que aún habrá alguno más que lo haga, y entiendo perfectamente que así sea. Por eso he decidido hacer el vídeo al final. Y espero que os sirva de ayuda la info, y conocer cuál es mi situación actual respecto a esto. Nos vemos pronto, y gracias por vuestro tiempo. Humanos.